Los Juegos Centroamericanos Estudiantiles 2024 se disputarán en octubre en El Salvador. El Liceo Unesco de Pérez Celedón será el representante de Costa Rica en el fútbol masculino. La preparación en cancha y detalles de logística se trabajan para que todo esté en regla para esta participación internacional. Estamos entrenando una vez a la semana y un fogueo, estoy metiendo un fogueito y un entreno y ellos también entrenan ahí en el equipo del Pérez para una futa. Entonces yo creo que estamos bien, lo que es documentación sí estamos corriendo porque nos están pidiendo mucha documentación, permisos de imagen, permisos de padres, una ficha técnica, dictamen médico, fotos, pasaporte y un montón de cosas que ya creo que la otra semana los completamos. Y también ellos del licoder van a venir a hacerles el dictamen médico para que ellos los conozcan y todo sea un proceso bonito. Y en lo demás ya están todos los pasaportes, eso fue muy bonito porque solo como cinco no tenían pasaportes que tuvieron que sacarlos. Ir a competir es la idea que se le está inculcando a cada uno de los jugadores que componen el equipo. Yo siento que para mí es una experiencia única porque ya tengo 26 años de trabajar en esto y no se me ha dado y es bonito, la voy a aprovechar. De la mejor manera se los dije a ellos ahora el lunes en el partido que no queremos ir solamente a pasear, sino que vamos a ir a competir y vamos a representar al país bien, como un colegio que quiere ir por el torneo. Y yo se los dejé claros y esa parte siempre se las he metido en la cabeza a ellos que tenemos que ir a competir en todo lado donde vamos. Y yo creo que ellos en la final nacional eso fue la clave, que siempre estaban pendientes de ganar, de acostarse temprano, de no trasnochar y estar preparados en todo el sentido de la palabra. La cuenta regresiva para representar a Costa Rica en El Salvador continúa para el ICE UNESCO.